Bueno, la siguiente intervención es de Gei Tienques, su título es Inmunidad, tienes la palabra y tienes el fin. Sí, gracias. Quería primero darles las gracias a los utilizadores del examinario por la invitación de hablar hoy. Mi presentación hoy tiene que ver con el punto de vista central en el examinamiento de la reunión, sobre todo a un libro exclusivamente de la reunión, es decir, la inmunidad por su exceso o intercursión, y su exceso por intercursión. Para mí esta idea, que puede vestirse de diferentes nombres, por cierto, es fundamental para un pensamiento de lo político. Quiero decir, Doña, que estas ideas tienen un lugar central en el libro que he hablado de terminar sobre el testimonio antihumanista de hoy. Bueno, la literación presente, que presento aquí, forma parte de un ensayo que estoy escribiendo sobre la crítica reciente en Chile, en que viene el trabajo del militar que está presente, y también el dedico de Alemne, que no lo presenta por nosotros. Junto con la obra artística del artista plástico Eugenio Ticuá. La discusión de los chilenos no forma parte de la prudencia actual, pero la quería mencionar porque había que dejar su marca virtual en la discusión. Y me interesaría quizás una discusión, quizás una discusión aparte, también, si alguien tiene alguna idea, yo sé que muchos de aquí conocen la obra de Willi, cómo entienden la relación entre el trabajo de Willi, quizás del dedico, y el trabajo de la realidad, sobre todo, sobre las relaciones entre la supermina, la obra, la crítica, y la artística, y la vida, especialmente. En el segundo volumen de la bestia Shkia o Soberano, de arriba en volta el momento, que Clóvenson Curshoy se encuentra con una huella humana en la playa, como algo que Pluopas pregunta sobre la relación crítica entre la soberanía y la vida. Y a la vida marca el hecho de que algo fuese, que algo es difícil, y discuten, yo es que escribí la traducción allá en el ámbito, de que algo hubiera pasado por ahí, algo único, pero que indica una amenaza, señala la muerte inminente, o indica algo más peligro, incluso quizás fue una marca de Curshoy mismo, quizás a una manera que es sin saberlo, entonces los proyectos proveen, y eso les va a estar sin llegar a la risa. Pero la incisatidumbre producida por esta posibilidad también lo transforma. La idea que no se ha reconocido, que no recuerda haber pasado por este camino, es la huella, la marca de alguien en posesión de sí mismo, alguien en camino elegido por él, es decir, un hombre, con mayúsculas, o si no hay un otro, desconocido, que entereca la concepción, que tiene de su propia ser y el mundo que hábito, una desorientación que no obliga a enfrentar e interrogar sus propios tornos y retornos. Estas preguntas sobre la identidad y la sobrevivencia de una vida, conseguida específicamente como humana, recorren por toda la obra de la cristiana, llegando sobre todo al final de su carrera, acorregar alrededor de la noción bioteológica de la inmunidad. Se puede trazar el inglés y la identidad en los vínculos entre la vida y la soberanía a los ensayos tempranos, tales como los fines del hombre, etc. En el que se examina las fundaciones metafísicas de la figura del hombre. Es una educación más reciente de los términos inmunidad y autoinmunidad. Pone énfasis en las asociaciones entre la metafísica y la ciencia, biológica tanto como social. No tanto a la idea del hombre como espíritu, sino más bien como ser vivo. La idea de la vida, la idea de la vida condicionada por una distinción fundamental, como la física, entre la vida humana y otras formas de vida. profundiza las corrientes políticos teológicas de la inmunidad, las que asocian con, por un lado, con una libertad civil y alguna obligación a otros, por ejemplo, los puestos, o sea, inmunidad como libertad civil, y por otro lado, con lo que llaman, una estructura universal de la religión, basada sobre el ideal de la salvación o la preservación de una identidad, que se supone ser íntima. El ser humano como un ser antropo-teológico, quien es salvado o rescatado por medio de una relación que supera la mortalidad humana. El valor de la vida calculable, solo, y esto es una cita de la realidad, solo cuando es más que la vida. Y también, en esta situación, también por la práctica del sacrificio, entendido como una práctica simbólica, diseñada para dominar las amenazas a la seguridad humana y un olor, generalmente realizada a través de actos de digestión e internacionalización, incluyendo formas de presentación que incorporan sus objetos en la economía de los semblados, o no semblados, o no semblados, o no semblados en los semblados en el campo. Lo inmunológico es fundamentalmente falocéntrico, en una manera ambigenérica, o, es decir, incluir ambos canarios, invocando la etnología de Dendemnist, que ayuda a las asociaciones en ciruglides, con lo que debe ser preservado como inmune o indieno, la fuerza y la soberanía, una fuerza vital, capaz de entendurar más bien, y relacionado con este último, un hinchas son ligado tanto con la tunefacción del falo como la de la panza embarazada. Este es un subtema en la hora de la comunicación. Esta androginia se relaciona a la fantasía falorocéntrica a la autoconcepción de la que se puede entendurar. Lo que de arriba describen la bestia de soberano como, cito, el contrato secreto entre la euforia soberana, la euforia paradisíaca y la ausencia de mujeres. Fin de seguida. Esto no quiere decir, por supuesto, que el falocentismo no incluye a las mujeres, al contrario, pueden ser incluidas en varias formas, incluyendo la introducción como el esclavo de las bestias que habitan la soberanía solitaria excepcional y de crucero. Y como de origen y la naturaleza, la maternidad imaginada como la fuente de plenitud de la que surge la autosuficiencia, el útero como falo o antifano. Cuando se amenaza esta autosuficiencia o autoengendramiento, voy a mencionar lo del género de licenciano, que es, vuelvo a lo que se llama central. Cuando se amenaza esta autosuficiencia o autoengendramiento, cuando la introducción sacrificial parece inadecuada por las tecnicidades de la interpax de suturar la tendidad valida a los cruces, otra operación que se manifiesta, la que la rueda llama autoimilidad reactiva o indemnificatoria. La autoimilidad, no es solo autoimilidad, es autoimilidad reactiva o indemnificatoria. La autoimilidad nombra la innecesidad del organismo de reconocerse como la indial íntima, lo que resulta en una reacción contra el psico-raciótivo cuando se ocurre como un proceso de compensación y restitución a veces sacrificial que reconstituye impacta la pobreza y restaura la propiedad y al final de progresir como una reacción indemnificatoria que es inmunitario y autoimilitario al mismo tiempo. Algunos ejemplos incluyen la suspensión de la demonetación en el nombre de la demonetación, la lucha contra el terrorismo y la ataques terroristas y la violencia de la mecaniza. También se podría incluir la violencia efectuada por los carteles narcotráficos, narcotráficantes de México, por ejemplo, en la que funcionan dentro de una estructura sacrificial organizada al crededor de la generación del marco. Aquí no hay naturaleza solo porque va entendida en su sentido más material. Se podría decir quizás que la discreción de Wendy Brown del declir de la soberanía estatal en la moralidad tardina no toma suficientemente en cuenta la idea de la estructura indemnológica de la soberanía. La soberanía misma no es tanto fina y solo cambia calculándose en muchos casos para diferentes cabezas al final. A diferencia de este modelo de lo indemnológico de la vida soberana que también incluye la soberanía en su cultura de la vida y la muerte, la vida insiste en otra posibilidad de vida, la que llama la incalculabilidad de lo que vive en la vida, basada sobre adquisito la relación íntima entre la vida actual con su afuera la apertura a la historia de la exterioridad en general. Se sigue este sentido de exterioridad incalculable que también habita los interiores con el nombre de autoimmunidad, entonces no es autoimmunidad reactiva. con el nombre de autoimmunidad, una autoimmunidad no entendido territoria, la que es básicamente otro nombre de la vida que es instalado en el corazón de la metafolicidad biológica. Por esta razón propongo llamarla alter para hacer inopía en el sentido de excepción diferencial seri trastorno biológica, una estructuración desestructurante y desmasiva. Es inerente a cada estructura, un principio o transita de autodestrucción sacrificial, que es muy fuerte, un principio de autodestrucción sacrificial, que arruina tanto la seguridad y la estructura del sacrificio mismo. Corresponde a otro nombre que se habrá arrojado para hablar de la vida, la sobrevivencia, en el sentido de vida que no es más que elidad es dar a la dirección espacial superior por el prefijo, no algo de ser soberano y superanos, sino más bien una condición de virtud que nos empuja más allá de la vida de la sesión asipa, más allá de la vida presente, su actualidad infírica o fotológica, no hacia la muerte, sino hacia una sobrevivencia de la cual la vida de la muerte serían solo o ellas y la posibilidad desacuscha o desquicia la identidad en fin de la vida presente. La sobrevivencia complica las oposiciones entre la vida de la muerte, lo humano y lo inhumano, indicando una bruna de la vida de todo lo que vive a todo lo que no cabe dentro de la estructura sacrificial de la vida y lo no, incluyendo la supervivencia espiritual de los muertos, la fibra de la vida, de los geográficos y la libertad de la vida de la vida Este pensamiento de la vida más allá de la inseguridad, este ser más allá de la excepción y la descentralidad a todo el centro y no, se imitra en lo que la vida llama el inigma de lo político. Involucra no solo al mundo en que es una chica, no solo el mundo entero de los seres humanos que se suponen ser como yo o mis padres o semejantes, sino también todos los seres vivos y no vivos, sus memorias, sus espectrales o no, su componer, su indiferencia en lo que pensamos y podemos identificar como la vida o la mentalidad de los seres humanos. Distintiéndose de las metáforas heideggerianas de unidad del tarsano y de la afirmación de ser la fintilidad como Heide, un Heide, lo o el sorsano, de realidad invoca la idea de una desasociación o en figura como condición de posibilidad de ser y de ser con otros. Afirman que hay una disfunción inevitable o estructuración de sus estudiantes inherente a toda la relación si con el éxito o con el otro. En el mundo, en la humanidad y dejar esfuerzo de establecer un vínculo social y eso es una palabra que empieza a repetirse a lo largo del ensayo llamado fe y conocimiento de la exposición. Dice que de hecho no hay ninguna oposición fundamentalmente entre el vínculo social y el desfilacharse social. Me he puesto a pedir un rey de sus elementos. Cierto, desfilacharse interruptivo es la conexión de todo el vínculo social, la respiración misma de toda la comunidad. Todo vínculo se promisiona por el hecho de que se puede deshacer de que es sujeto a la interrupción absoluta y se hace en el sistema ambiente. tal interrupción que debería preguntar en los tiempos así deshaciendo toda la contemporaneidad vulnerable a la fina o arte de la supervivencia. Además, el vínculo y la interrupción no se excluyen mutuamente del vínculo como actual y la interrupción como potencia o desgrasa, sino que pueden coexistir simultáneamente. Esta interrupción de lo común, incluyendo sobre todo la versión completa de Heidegger, es lo que está en juego en las conferencias de la bestia del soberano. Lirando por sus páginas, esa pregunta que Derrida también considera en otros textos con la palabra mutuo. En la bestia del soberano, Derrida interroga la noción del mundo como un fundamento común y el hombre puede conocerse y saber su lugar en el mundo y conocerse a sí mismo y saber su lugar en el mundo. Un fundamento que puede sostener a nosotros mismos y a nuestras relaciones con otros y a nuestros en el camino como incluso en la isla. El mundo incluido como totalidad, a casa pequeña y solitaria y marcada por la extracción de toda distancia y interno. y si esa distancia se mantiene distante inmunológicamente como lo intenta Sartor Schoen o si se incorpora auto-inmunológicamente en el mismo sentido del mundo como hace Heidegger solo para luego ser indenitada en la consecuencia de la unión humana y poasita. Heidegger, a pesar de toda su resistencia y inmunificación de las formas humanísticas del conocimiento y del autoconocimiento, afirma una noción del mundo de un espacio propio de hombre, un mundo o espacio de la propiedad que supone una oposición jerárquica a todo lo que es inmune, lo que es pobre o portano inmune. De realidad demuestra un poco laboriosamente en esta conferencia como esta herramienta se establece gracias a una fuerza soberana al bálpano que es la propiedad de su cita de los seres humanos y cuya expresión última es la obra política, ese espacio de su camino como el camino en el que la construyó y se la siga un centro del significado de la pena que posibilita el trabajo de la verdad y esta poesita nos había traducido en el distrito que es starting to work true que es el informe que es lo que pone en escena en el trabajo la emergencia es el poeta y dice que el poema hace esas cosas la encena la verdad permite la emergencia de la revelabilidad a la relación y la factura también la factura entonces siendo no tan abierto como sugiere acá en el su libro lo había conocido en los artes a los hechos para referirme otra vez a su tema del género el trabajo que el chai y le llaman se engancha en la fantasía pánica del autoingén y la mente y la boca se viendo como útero pago al pánico la aproximada con un visor de lengua que está encontrando y se incluyendo en el dolor a los humanos uno de los puntos principales de referencia para pensar en el mundo es que la vida no suena a lo largo de la gestión de su gobierno y su última casa en el poema es el ámbito que termina el mundo estáñido que termina igual y que el distor y su sustitución termina en boca esta frase como si fuera un desabrumo hechizante para describir las naciones antropolíticas del mundo articuladas por el mundo y por el pueblo las que se manifiestan además en la política contemporánea las conferencias que se siguieron con por ejemplo con la endosestimación estadounidense y fraca el mundo estáñido no hay un solo mundo un mundo que sea uno total que escribe la idea de lo común del mundo de la vida como si fuera de vida asociado con la infección espacial un paroteo de comportar un paro trotérico promete la continuidad de la vida inmunológica eso es ahí para los que nos produce comunidad y frente a la ausencia de esta mundo hay una obligación una dérida una especie de libro que tiene que derivar de verdad se describe esta obligación de derivar al otro como el acto de derivar la memoria del otro en el duelo o el infugio del efecto del embarazo o el transporte del sentido en la traducción por el gumen todos casos que pueden realizarse mediante un proceso de introducción los que son capaces también de otro tipo de relación una relación que no preso con el fundamento común que funde o condena esta relación pero mientras que la vida en boca en resserrante un refrán a lo largo de la autaricia del sugerano no desarrolla esta posibilidad de otro tipo de transmisión y no lo desarrolla en esas generaciones y el otro tipo de mundo que hace posible tal como hace en otros textos en estas conferencias deja su saludo o despedida suspendido en el aire como un poco el mundo se ha ido como si la dependiente dudara o lo entendiera solo cuando lo escribí como un poco de alegría que una cosa nos implica en esta calle sin salida en este texto muy tan bonito diciendo casualmente e íntimamente no está de acuerdo como parece como si si pensamos que tenemos que llevar al otro que esto solo puede decir que significa una cosa o la otra no una sola persona y no tres cosas solo dos cosas y después no está esta pata la tira no lo que no vienes así para ratitos en el texto o iba al otro fuera el número donde compartimos por lo menos este pensamiento sin fantasmas que ya no queda un número donde compartimos por lo menos llevar al otro fuera el número donde compartimos por lo menos este conocimiento sin fantasmas que ya no queda un número que no viene un número y llego entonces en el vacío en el tiempo ocupada para volar o nadar no de una isla a otra sino de una no orilla a otra entre dos llegadas te llevo te tengo que llevar debo llevar aunque no pase nada y la rino se reciba en ninguna isla o de ella ni en el mundo en la mitad o de la paz llevar sin llegar sin ir es una pasión o segunda hipótesis hay solo dos segunda hipótesis que allí no de malino el mundo no está ni allí ni allá sino fuerte infinitamente distante allá que lo que tengo que hacer o antiguo que Iván no tiene es hacer que hay mundo y hacer que el mundo llegue al mundo hacer como si yo pudiera hacer un mundo en la gestión un mundo poetivamente ya que ya enombra entonces tan solo dos alternativas las inscripciones de las dos alternativas que ha resgrito a lo largo de estas conferencias la primera llevar a los otros en la posibilidad de llegar en el 30 minutos en la ausencia de la ausencia del mundo un mundo como un vacío y el segundo como si el transporte del hoyo hiciera algo como si pudiera hacer un buen más en ese porque es a jugar con el como si pudiera hacer en un ejército en el mundo poetano entonces la primera alternativa parece referirse a Kushoi en los momentos en los que le fallan la fe y la industria la segunda parece referirse a Heidegger ventrilo quizá los inversos de Serán en la voz de Heidegger ya no el mundo se ha ido sino más que el mundo está distante y yo te tengo que llevar mi total mi real mundo para nosotros poéticamente en el que el poema es la práctica de la ciudadanía humana la fuerza para forjar entretengo y poner la significación para poder sobrevivir deriva relaciona esto a los como si como si informa la base de la idea regulativa como si pudiera efectuarse en el mundo así lo describimos y aquí hay un estado donde la realidad de la imposibilidad la posibilidad de esta imposibilidad indicada por el verso de Serán como si lo decaí como si no pudiera decir que como si el mundo en su distancia o inexistencia solo fuera en un día sostenido o resucitado por los poetas y filósofos soberanos dedicados a recrearlo por medio de como si sin embargo hay otra posibilidad que tienda más allá de estas dos alternativas sin emergerse poéticamente se dedica a esta ya que se dedica a esta posibilidad en otros textos el mundo más allá del mundo el mundo como lo veáis más allá del mundo no como un solo mundo un mundo que sea uno o total ni tampoco el vacío de comportamiento en un medio vacío tampoco como lo explica en la restricción ciudadana tampoco como una autenticidad en nuestras perspectivas de ciudadanos sino más bien algo desde el cual y hacia lo que realizamos la diferencia sin conocer sin contar sin atravesar esta última feina cita en el ensayo titulado poderos leamos no perdón carneros considera esta posibilidad contra la ex indigación del sol serán como no se ha ido con llevar excediendo la alternativa triste que escribe la bestia es el soberano realidad escrita como el imperativo de llevar al otro y nos indica una ley estructural en la tierra de una o la ubicación al otro condiciona la existencia misma al ter inmunoló inmunoló diferente al ter uno mismo como siempre llevándose hacia el otro hacia la inapropiabilidad que viene al otro en este sentido llevar al otro es también una misiva hacia el otro que indica una despedida a standing off de la noción del mundo como totalidad de lo que es o lo que puede ser y indica un saludo de a standing toward a standing a standing toward los dos lados del send a standing toward otra nación del mundo condicionado por la exposición de obligación inevitable hacia el otro la que incluye lo que podría ser el homosideral y un tipo de posibilidad un saludo de con su chico radicalmente diferente del más o tangiano o el pato en vuelo por el caído en carneros de verdad asociaste el transporte inmunológico perdón alter inmunológico a una idea alternativa de la obra poética pues que serían utilizadas de una manera diferente como en el ingenio desde la no el de cariño en fin el poema no como creación soberana o manifestación de una soberanía específicamente humana sino más que como un mandar hacia por ejemplo en la descripción de ese lado de sus poemas como mensajes de la idea y una buena la habilidad hacia la inapropiedad de la vida en el 8 un saludo que se manda por medio del yato y esta es una cita por medio del yato de la vida cuyos labios no se agarrar nunca con un gran de carácter en este sentido la obra poética misma y por supuesto no se refiere únicamente a la poesía como tal realiza el verso de Celan o contrariamente el verso de Celan respigue la tarea del mundo el mundo se ha ido un recogimiento que hace juntarse y también es un mandar a la paz un trabajo simultáneamente poder recoger y mandar en sí constituir una experiencia en el mundo no el mundo es inmunológico sino exposición alta en el mundo gracias aplausos aplausos de Celan Gracias.